He aprendido de la vida que no tenemos que cambiar a los amigos si entendemos que los amigos cambian con el paso del tiempo. He aprendido que no importa qué tan bueno es un amigo. En algún momento te va a lastimar y tú debes perdonarle por eso. He aprendido que la amistad verdadera siempre continúa creciendo aún más allá de la distancia. Lo mismo pasa con el amor de verdad. He aprendido que puedes hacer algo en un instante que te causará un dolor de por vida y he aprendido que me toma mucho tiempo llegar a ser la persona que quiero llegar a ser. He aprendido que siempre debes dejar con palabras de amor a las personas que quieres. Podría ser la última vez que los veas. He aprendido que puedes seguir adelante mucho después de creer que no podías y que somos responsables por lo que hacemos no importa cómo nos sintamos. He aprendido que si no controlas tu actitud esta te controlará a ti y que sin importar qué tan excitante es una relación al principio la pasión se desvanece y más vale que haya otra cosa que tome su lugar para que perdure. He aprendido que los héroes son las personas que hacen lo que tienen que hacer cuando se necesita hacerlo sin importar las consecuencias. He aprendido que el dinero es una pésima forma de mantener el marcador con los amigos y he aprendido que mi mejor amigo y yo podemos hacer cualquier cosa o no hacer nada y pasar siempre un buen tiempo. He aprendido que a veces las personas que esperas que a veces no te levanten cuando estás derrotado son las que te ayudan a estar nuevamente de pie. He aprendido que a veces estando enojado y tienes derecho para estarlo no te da derecho para que seas cruel. He aprendido que una persona tal vez no te quiere como tú quisieras que lo hiciera pero no significa que no te quiere con todo lo que tiene. También he aprendido que la madurez tiene más que ver con las experiencias que has tenido y lo que has aprendido de ellas que con el número de cumpleaños que has celebrado. He aprendido que no siempre es suficiente ser perdonado por los demás. A veces tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. He aprendido que no importa qué tan roto esté tu corazón el mundo no se detendrá ante tu pena. He aprendido que nuestro pasado y nuestras circunstancias pueden haber influido quienes somos pero somos responsables por quienes llegamos a ser. He aprendido que el hecho de que dos personas discutan no significa que no se quieran el uno al otro. He aprendido que dos personas pueden ver exactamente la misma cosa y a la vez ver algo totalmente diferente. He aprendido que tu vida puede ser cambiada en cuestión de horas por personas que ni siquiera te conocen y que aun cuando piensas que no tienes nada más que dar, cuando un amigo llora, encontrarás siempre fuerzas para sorprenderlo y ayudarlo. He aprendido que las credenciales en una pared no te hacen una persona decente y he aprendido que las personas por las que más te preocupas en la vida a veces nos dejan demasiado pronto.